Para conmemorar los cinco años del terremoto que azotó la zona centro-sur del país, autoridades nacionales y regionales acompañaron durante la madrugada del 27 de febrero a familiares de las víctimas en una vigilia realizada en la isla Orrego en Constitución y a las misas efectuadas en el Cerro Higgins y el conjunto habitacional El Aromo. En las emotivas ceremonias se recordó a las 112 personas que perdieron la vida en esa comuna, en donde el tsunami arrasó con la infraestructura del lugar y con todo lo que encontró a su paso. Sentir, acompañar el dolor de las familias que perdieron a sus familiares, la fuerza que este terremoto y este tsunami tuvo para afectar a una ciudad como Constitución, a la región del Maule, a la región del Bío Bío, a la región de O'Higgins, a la Bucanía y a la Metropolitana. Haciendo homenaje a todos los que no están hoy día y que perdieron la vida en este día especialmente, por homenaje a ellos, que sea nuestra vida cotidiana más amable, más cariñosa, más bondadosa, más preocupada de generar un ambiente de cordialidad. La Facultad de Psicología de la Universidad de Talca ha trabajado, luego de ocurrida la catástrofe, el impacto psicológico y social que implicó este evento en la región, proceso de aprendizaje que ha evolucionado en los últimos cinco años. Van a tener una reacción positiva, digamos, después de un evento. Les va a afectar en primera instancia y luego van a recuperarse o van a resistir a ella. La mayor cantidad de las personas, me refiero a más del 50% de las personas, les va a pasar eso. Hay un porcentaje que en el caso del terremoto, dependiendo del lugar, porque estamos en constitución ahora, aquí más de un 30% de la población sufrió efectos negativos del evento, efectos en su salud mental. Efectos que se han ido mitigando a través del tiempo. Por la misma situación, la universidad se toma esto en serio y con el área clínica de la facultad se creó un centro de atención psicológica basado en el tratamiento del estrés traumático, que es justamente lo que se produce después de un desastre natural como lo ocurrido el 27F.